Cuando salimos de la casa, una cuadra arriba con los dos muchachos y mi hija, me atacó la seguridad del Estado. En una moto, un patrullero y un carro cómico de la seguridad del Estado me empujaron a quitarme la mochila que yo llevaba. No me dejaron ir a buscar la leche a la palma, ni los zapatos a los niños de la escuela el lunes. Y a mi hija la dejaron presa en el Capri.